Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con el tutorial de cómo crear un document classifier con tu propio dataset usando un LLM y usando en este caso, como en los previos tutoriales, la librería Lanchain. Si visteis los previos tutoriales, los que creábamos un componente que hacía sumarización de documentos, luego hemos creado otro tutorial en el que veíamos document loaders, vector stores y librerías para crear embeddings. Vimos cómo usar Neo4j para hacer de vector store y usar OpenAI, GPT4ALL y OLAMA para crear los embeddings. Hoy voy a hacer un poco lo mismo que en este último tutorial, pero en vez de utilizar Neo4j, usamos ChromaDB y usamos un Sentence Transformer para crear los embeddings. Bueno, trabajamos hoy en Collab Pro. Bueno, no sería necesario utilizar una V100, pero bueno, la tenemos ya conectada, no vamos a cambiarla. Instalamos las librerías que necesitamos. Luego os paso también, como siempre, el notebook para que podáis echarle un vistazo tranquilamente. ChromaDB es un contenedor de vectores puro, contenedor de vectores. Esto no es una base de datos gráficas, pero bueno, para lo que necesito en el proyecto, pues más que suficiente. Puedes hacer persistencia y trabaja con, como se dice, puedes almacenar cualquier tipo de vectores, aunque tiene directas integraciones con una serie de ellos, pero bueno, a través de, o sea, se integra directamente con Hugging Face y aquí, pues bueno, todo lo que son Sentence Transformer, pues te lo va a almacenar. He visto que también se integra con Olama, con OpenAI, bueno, y lo bueno, tiene una serie de métodos directos para trabajar con OpenAI. Si no me equivoco, esto exactamente, esta es la parte de Chroma. Os pongo los links en el notebook, que luego os lo pasaré, como siempre, en la descripción del vídeo en YouTube. Bueno, cargamos las librerías que necesitamos, importamos las librerías que vamos a necesitar, creamos un, bueno, esto, creamos, esto no lo necesitamos ya, porque esto era de un notebook anterior, no se necesita. Vamos a importar las librerías, montamos el drive. Vale, aquí he subido todo, una serie de mil documentos, que os voy a enseñar también, como utilizar un folder, un directory loader de LandChain. Aquí cargamos otras librerías. El modelo que vamos a utilizar en este caso es un Sentence Transformer GTR T5 Largo, o sea, T5 Largo, bueno, uno de los T5, este, si no me equivoco, tiene 3 billones de parámetros. Lo cargamos en BrainFloat 16, pero bueno, esto lo único que nos va a crear son los embeddings, y en este caso también nos va a servir para contar los tokens de los documentos que vamos a cargar. Cargamos con la clase directory loader, apuntas a un pub y, bueno, le das el patrón de los ficheros que quieres cargar. Si utilizas el parámetro recursive de equal true, irá bajando por debajo, o entrará en las subfolders. Si os fijáis aquí, este path, lo tengo aquí, document.classification, tengo todas las clases del dataset, este es el dataset que bajé de Cagle, y bueno, en cada una de estas carpetas, que hay 10 carpetas, tengo 100 documentos, que son los que utilizaré luego para hacer la evaluación del clasificador. Pues directamente, esto va a cargar los ficheros, tarda unos minutos, en que termine os lo enseño. Hago ahora una pausa y en unos segundos vuelvo. Bueno, ya ha terminado, ha tardado un par de minutos en cargar los 100 documentos, sin crear, que aquí, como ya sabéis, con estos métodos de la clase Lanchain, te crea un documento, un documento Lanchain, que esencialmente, pues es una clase Pydantic, una clase Python, una data class, y que, bueno, en concreto, pues te carga el contenido en el atributo PageContent, y luego tiene una metadata, que en este caso, si visteis el vídeo anterior, estábamos haciendo lo mismo, pero trayéndonos la data de un PandasDataFrame, y bueno, el resultado al final es el mismo, te crea un documento de Lanchain, que este lo puedes utilizar luego en toda la cadena, y en el metadata, pues aquí solo nos ha metido el PAD de donde viene el contenido, ¿no? Bueno, no vamos a utilizar ahora, ahora, como se dice, el... Bueno, en esencial, estos documentos no están clasificados, con lo cual no necesitamos... Vamos a descubrir posteriormente la clase a la que pertenecen, o sea, en principio no necesitamos otra metadata adicional. Aquí cargamos el modelo para... en una Pipeline de Transformer, para hacer sumarización, en principio, la Pipeline solo la voy a utilizar para contar el número de tokens que tiene cada fichero, y bueno, o sea, que todos estos parámetros de temperatura, repetición, etc., no me sirven... en este momento no nos sirven para nada, ¿y por qué? porque voy a utilizar el método getNutTokens para saber cuántos tokens tiene cada... cada fichero de los que tenemos en los min. Bien, bien, como veis es bastante rápido. Y bueno, esto en el siguiente paso, en el siguiente tutorial, cuando ya cree toda la Pipeline completa, pues, fijaré un threshold en el cual, pues, dependiendo si tengo más de X tokens, pues, haré sumarización, y si no, lo pasaré directamente al clasificador, en el cual vamos a hacer, como visteis en el vídeo anterior, document similarity. Aquí cargamos el Pandas DataFrame con las clases de Microsoft Purview, que ya están preparadas, como vimos en el vídeo anterior. Cargo... el Centers Transformer, este es el que estoy usando, podéis darle un vistazo, es un... un Transformer que me genera... tiene un espacio dimensional 768, eso significa que me va a crear un embedding de 768 posiciones, bastante... bueno, la mitad que genera el OpenAI, con uno de los modelos convencionales que se usan allí, pero bueno, más que suficiente. Esto lo podemos quitar, porque ya no... aquí cargamos el... el modelo para hacer los embeddings. Si no me equivoco, tenemos aquí la base de datos. Si me falla, es por... no, no falla, ahora está, podemos hacer persistencia. Bueno, aquí lo que estamos haciendo, nos creamos un objeto para hacer embeddings, esto es una clase de la librería Lanchains, esto es para crear embeddings utilizando un modelo. En este caso, si visteis también el vídeo de ayer, tenemos múltiples librerías con las que puedes hacer embeddings, una de ellas es Hugging Face, o sea, todas estas librerías que, si recordáis del vídeo anterior, pues puedes utilizar para crear embeddings, una de ellas pues es la clase Hugging Face, que obviamente cualquier modelo que entre dentro de la categoría Centers Transformers, puede ser usado para crear los propios embeddings. Si no, bueno, ayer utilizamos Lama o Lama, perdón, GPT-4-4, Spacey, bueno, tenéis aquí de todo. Vertex AI, Azure Open AI, GPT-4-All, como os comentaba en vídeos anteriores, uno de los requisitos que tengo es poder trabajar on-premise, o sea, sin conexión a Internet, o sea que este me hace bastante bien el papel, y bueno, y tiene una dimensionalidad también correcta. Algunos de estos modelos tienen una dimensionalidad para el propósito bastante pequeña, comparada con Open AI, que es el que mejor rendimiento me dio, entonces, por ejemplo, el Spacey nos está dando 384 dimensiones, el embeddings, y bueno, se queda comparación, o Lama los da más grande, que incluso que Open AI, por eso no podíamos utilizar, si visteis el tutorial anterior, el Neo4j, y esto, ya tengo otro preparado, que veréis cómo podemos utilizar los embeddings producidos por Lama, con Mistral, o con Orca Mini, o con cualquier otro de los modelos que funcionan con el framework Lama, y hacer un push de estos embeddings a la croma de B, a la base de datos de vectores. Bueno, continuamos. Aquí estoy creando un directorio, este pad es donde me va a hacer la persistencia, el croma al final, por debajo, está utilizando ese culite, el SQLite, la base de datos, esta SQL que viene con la implementación de Python, con cualquier Python que instaléis, o sea que por debajo, al final, es una SQLite. Y, ¿qué más? Aquí utilizamos el cargador, el CSV Loader, que esto es para cargar un Pandas DataFrame, y convertirlo en documentos LandChain, si recordáis, bueno, lo explico de nuevo, todo lo que pongamos en la metadata, la metadata columns lo va a utilizar como metadata del objeto, y el resto de columnas disponibles en el DataFrame, en el CSV, no las utiliza como contenido. En el caso de que preparamos este CSV, pues había solo dos columnas, una que contenía todo el contenido, el contenido era la descripción de la clase, y una búsqueda hecha en DuckDuckGo, que hacía una descripción de la clase, juntábamos la descripción original dada por Microsoft, con una búsqueda hecha en DuckDuckGo, para ver cómo se podían identificar estos tipos de documentos, y luego en la otra columna que se llamaba Clasificador, Clasifier, en la cual tenemos la clase. Entonces esto nos va a crear unos documentos, que si le damos ahora un vistazo aquí al documento, si veis, perdón, Documents 0, tenéis ahí el documento, o sea, si veis aquí Clasificador, nos ha venido a la Metadata, si hacéis aquí Metadata, os saca la Metadata, y como os decía, en comparación con el otro método que cargábamos los ficheros del directorio, si utilizas esta otra clase, que te carga la, te crea un document launchings desde un PDF, perdón, desde un Pandas DataFrame, pues aquí el contenido de la Metadata es diferente, y como os decía, lo que tengas, puedes elegir qué columnas del DataFrame, pasarlas a Metadata, y luego usarlas para otros propósitos. Si os, si miráis el documento, lo que os vengo a decir en el Page Content, es lo que, lo que considera como texto, tanto en LandChain como en los posteriores componentes, siempre que quedemos dentro del Framework LandChain, y utilicemos los documentos generados con este formato, pues el documento va pasando por todos los pasos del Chain, y va a utilizar lo que tengamos en página Page Content, para, bueno, pues para ser tratado, para hacer una query, para hacer el particionado, para hacer un embedding, cualquier cosa, y la Metadata es lo que, en definitiva, da soporte, pues Metadata del propio contenido, ¿no? Bueno, esto es, como os digo, es bastante conveniente usarlo, y si tenéis la información en un DataFrame, pues bueno, veis que podéis hacerlo, lo mismo que se ha hecho con el, con el directory loader, con esto, pues nos creamos la base de vectores de database, aquí le estamos pasando que nos utilice Cosine Similarity, porque si no, te va a utilizar distancia coseno, distancia en coseno, que es un poquito diferente, la distancia, al final es, son diferentes formas de comparar, que similares son los documentos, y en principio, pues es la misma clase que usábamos ayer, con Neo4j, pero bueno, ya sabéis que LandChange da una interfaz común, a todos los componentes con los que se integra, entonces, cualquier componente que se integra, pues tiene unos métodos que son comunes, en los que, por ejemplo, le pasan los documentos, estos son documentos LandChange, el embeddings, esto también es un objeto, embeddings de LandChange, luego le puedes pasar una serie de, por ejemplo, cuando estás creando un vector de B, le puedes pasar argumentos propios de la librería, usando, pues por ejemplo, en este caso, estamos pasando un argumento específico de croma, en el cual le dices que te cree los embeddings, y que luego use coseno de similaridad, cosi similarity, para hacer la comparación entre vectores, y bueno, y esto también es particular, bueno, particular de croma, pero que también está disponible para todos los, bueno, como se dice, el vector, el atributo lo puedes usar con todos, pero aquí le estamos pasando donde serializar croma, unos, unas bases de datos, te lo utilizarán de una manera y otras de otra, o sea, unas bases de datos no, un vector database te lo usará de una manera y otra de otra, aquí le decimos que haga persistencia, bueno, claro, claro, lo habíamos hecho aquí ya que no, pero vamos, vamos a hacer aquí, a volverla a crear, hacemos un persist, esto no la serializa disco, y ahora aquí lo que hacemos es leerla de disco, y le estamos diciendo que crea, que tome la base de datos de croma, de este pad, que es este de aquí, y que utilice la función de embeddings, la hf, que es la que hemos definido aquí, human phase embeddings, y aquí pues simplemente tomamos uno de los documentos que cargamos arriba, el documento número 100, y se lo pasamos a la base de datos para que nos haga una búsqueda por similitud, y que nos dé los cinco documentos más cercanos, y aquí en función, bueno, pues, veis, nos saca las clases, esta clase, este método, no nos devuelve el score, si utilizamos similarity search with score, con el mismo documento, pues nos va a dar los, el score que ha conseguido, y si veis aquí, os doy el contenido, y esto, pues con este, llamando a este método, a este atributo, pues ahí tienes, el, el modelo que está utilizando para usar los, los embeddings, ¿no? con los, es un transformer, y lo que te va a sacar, pues al final, es una, es un vector de 768, 8 dimensiones, lo pasamos a la GPU, etc., bueno, esto, los que trabajáis con esto habitualmente, nada nuevo, y eso es todo, espero que os haya gustado, en marcha tengo otro, como os prometí, con Olama, y, y también con, utilizar en este caso, también ChromaDB, o posiblemente utilice Files, para que veáis otra, y veáis que todo esto, pues al final, cuando trabajas en el, en el, en el, en el, Launching Framework, en la, con todos los componentes que son compatibles con Launching, pues es bastante sencillo, es una interfaz común, y puedes estar intercambiando componentes a tu, e ir probando, hasta que consigas, pues, o el efecto deseado, o hasta que todos los requerimientos que tienes, se satisfagan, en mi caso, he tenido que ir haciendo algunas pruebas, pues porque tengo unos requisitos un poco específicos, hay unas tecnologías que ya uso, de forma habitual, y entonces, pues, es mejor, si se puede usar, usar aquellas, y no introducir nuevas librerías, pues porque hay que seguir un proceso de homologación, y bueno, pues te tarda su tiempo, es mejor utilizar algo que ya se esté utilizando, en el, en el, en el, en el portfolio de aplicaciones, que en cualquier, cualquier departamento de arquitectura, de aplicaciones, pues, pues suele tener, Entonces, ya sabéis, las grandes empresas, sobre todo, pues, suelen ser bastante reacias, a pasar, a introducir nuevas tecnologías, nuevas, nuevas librerías, y si, y si se hace, tienes que pasar a través de un procedimiento, que en alguno de los casos, es bastante tedioso. En fin, eso es todo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, pues, ya sabéis, dadme un like, y, y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, un saludo, hasta pronto.